Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos nuevamente con la doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, quien es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia de Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación, divulgación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México y su área de especialización es el muralismo mexicano, en particular la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. La doctora Itzel imparte clases en el Colegio de Historia y en el posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy vamos a compartir con ella, más bien ella va a compartir con nosotros acerca del muralismo para las masas, es decir, los años 30. Muchísimas gracias, querida doctora, para la coordinación de difusión cultural y comunidad cultura UNAM. Es un placer que usted nos acompañe. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias Liz, muchas gracias Laura, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez para continuar con estas charlas que conmemoran los 100 años del muralismo en México. Hemos visto algunos temas del muralismo y el impacto que ha tenido no solamente en la historia del arte en México, sino sobre todo yo creo que el muralismo es uno de estos movimientos artísticos que han impactado en la imaginación de lo que es México y en la imaginación de las identidades sociales en México y por eso me parece tan importante como descubrir cuáles son como algunas de sus características generales, así como sus momentos específicos. Y hoy lo que nos trae aquí a esta pantalla es una charla que tiene que ver justo con una época que a mí me parece definitoria para el muralismo. Sí, nosotros sabemos que el muralismo comenzó en 1922, por eso se conmemora en este año, en los 100 años, cuando José Vasconcelos encargó a un grupo de pintores unas pinturas murales para edificios que dependían de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es cuál fue, digamos, el desarrollo que siguió este muralismo inicial, este muralismo de los años 20 y hacia la década de los 30. ¿Cómo se transforma 10 años después de sus primeros murales? ¿Y cuáles son las características que lo hicieron llegar a su momento de mayor expansión, yo diría, después de ese primer momento de nacimiento? La década de los 30 es una década muy importante para el muralismo porque se multiplican los murales. se multiplican, ya no nada más están en espacios oficiales muy directamente relacionados, digamos, con el Secretario de Educación Pública, que fue lo que sucedió en los 20, o en escuelas como la Escuela Nacional Preparatoria o la Escuela Nacional de Agricultura, como son los murales de Diego Rivera, en lo que es ahora el antiguo Colegio de San Ildefonso y lo que es la ex-Hacienda de Chapingo. En la década de los 30, las condiciones internacionales, las condiciones nacionales, lograron que los artistas se sintieran más que nunca involucrados con las causas políticas, con las causas sociales, y que la pintura mural, la pintura del arte público, respondiera a esta nueva necesidad de transmisión de una serie de valores que tienen que ver con lo político y unos valores que tienen que ver con lo social. Entonces, antes de empezar a ver imágenes de todos estos murales que se hicieron y que, como les digo, proliferaron no nada más en los espacios oficiales más importantes, sino que empezaron a pintarse murales en escuelas, en sindicatos, en mercados, en teatros. Es una época en que realmente la visibilidad de los murales llega a mucho más personas. Hay varios investigadores que se preguntan, bueno, el arte público tiene, digamos, esta consigna de que lo vea la mayor cantidad posible de gente, pero realmente cuánta gente podía verlo en la década de los 20, cuando la única manera de aproximarse a los murales era, bueno, a través de publicaciones con fotografías en blanco y negro de una calidad, pues, bastante baja, o ir directamente a los edificios. Y, bueno, solamente podían ir a estos edificios los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública o los estudiantes de la prepa de la Escuela Nacional Preparatoria o los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura. Era un número, pues, bastante limitado de personas y ese fue uno de los retos, digamos, del muralismo hacia la década de los 30, su expansión, su expansión en un montón de otros espacios, ya no nada más pagados los murales por el Estado mexicano, sino hubo sindicatos que pagaron murales, hubo gobernadores de los estados que pagaron murales. Fue cuando el muralismo llega a Michoacán, a Veracruz, a Durango, a Tamaulipas, a Yucatán, a Morelos también. Es una época donde esta multiplicación de la pintura mural lo lleva, digamos, a consolidarse como un movimiento artístico mexicano y público y con un sentido social clarísimo, ¿no? Y político también. Yo titulé a esta charla Muralismo para las Masas porque es en la década de los 30 cuando se inventa el concepto de masas, ¿sí? O sea, esta noción de un cuerpo colectivo grande que tiene sobre todo una característica política, social, que sigue a los líderes, que tiene esta idea de masa, de que se mueven como si fueran una sola persona, pero es una cantidad muy grande de gente. Es una concepción que sobre todo vamos a ver representada y vamos a oír en los discursos en la década de los 30. Pensemos que es la década del gobierno de Lázaro Cárdenas. Es la década del ascenso de los totalitarismos en Europa, de Adolfo Hitler, de Benito Mussolini. Es la década de la guerra civil española cuando triunfa Franco y aplasta a la república y eso provoca una movilización sobre todo del comunismo y de los contingentes socialistas en contra de esta dictadura de Franco, ¿no? Y es la década que empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una década de los 30 muy particular de movilización política y de ideologías, de mucho radicalismo ideológico. Es una época de radicalismo del socialismo, del comunismo, así como de las derechas y del imperialismo. Entonces, esto se va a ver reflejado en los murales y se va a conformar, digamos, una imagen de México como un país con muchísimo compromiso social y político. Entonces, vamos viendo murales y conforme vayamos viendo lo que se va haciendo en esta década de los 30, yo les voy a ir apuntando algunas características y algunos de los artistas que también, eso es otra característica de los 30. En los años 20 contamos a los artistas murales con los dedos de la mano, pero en los 30 ya un montón de artistas se interesan y empiezan a realizar arte público de tamaño monumental. Es en los 30 también el nacimiento de lo que se va a conocer después como la Escuela Mexicana de Pintura. O sea, un movimiento con más integrantes, con características ya mucho más claras y definidas y que se va a convertir, digamos, como en el sello de identidad del arte mexicano a partir de entonces y hasta, yo diría, de la década de los 50. Por eso me parece importante que en esta ocasión veamos murales de la década de los 30. Entonces voy a compartir mi presentación que está aquí, espérenme tantito. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias. Bueno, entonces, creo que para hablar de los 30 es muy importante tener como algunas palabras que son referente para nosotros de esta década. Una es la de que se crean colectivos y asociaciones de artistas. Esta noción del artista individual, del genio, un poco como se había hecho en la década de los 20, con un Diego Rivera, con un José Clemente Orozco, comienza a, pues comienza a cuestionarse para poner sobre todo como nuevo modelo artístico el del trabajo colectivo. Por eso traigo en esta primera diapositiva el nombre de una liga que se llamó La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se fundó en 1934, que fue una liga que agrupó a muchísimos pintores, pero también escritores, arquitectos, músicos, es decir, toda una constelación de personas dedicadas a la cultura, a las artes dentro de México y que se reunieron en esta liga que, por sus siglas, se le denomina LEAR, La LEAR. La LEAR fue una organización importante, sobre todo por su poder de convocatoria y porque tenían como principios fundamentales este compromiso de los artistas con la vida política y social. En la LEAR se declararon, hacia estos años, mediados de la década de los 30, como combatientes del nazismo, contra el nazismo, contra el fascismo, contra el imperialismo y contra la guerra. Es una asociación de artistas y de otro tipo de intelectuales y de escritores también muy cercana, en principio independiente, pero después muy cercana al gobierno de Lázaro Cárdenas. Y es a través del gobierno de Lázaro Cárdenas y de los distintos gobernadores de este gobierno de Lázaro Cárdenas que se van a dar, pues, muchos encargos de pintura mural, ya no nada más en espacios, digamos, arquitectónicos, sino también en esta diapositiva les traigo una imagen de cómo hacían estas especies de pancartas gigantes en donde ponían consignas. Es un arte realista, doctrinario también. Ponían consignas que tenían que ver con el proletariado, que tenían que ver con la lucha de los obreros en contra del capitalista. Está muy, digamos, conectado, muy asociado al discurso político en este momento, el muralismo. Entonces, pues, como pueden ver, se ven aquí todos con su puño en alto, con esta actitud, digamos, de militancia y de exigencia de derechos sociales. Está aquí un obrero que tiene además como una venda en la cabeza, como si hubiera estado en la lucha. Ahí vemos también un soldado en medio y vemos un campesino y una mujer con un niño en los brazos, ¿no? Que es, digamos, esta representación de lo que es el espectro social de los mexicanos y que en este momento ya tenemos, tanto en el discurso de los políticos como en el discurso de los artistas plástico, muy clara la identificación de quién es el pueblo, ¿no? Eso es uno de los, digamos, yo diría, una de las creaciones de las imágenes del muralismo que tipifican a la población. Esto es el obrero, esto es el campesino, este conjunto de personajes son el pueblo y estas construcciones que tienen que ver con las imágenes y que tienen que ver con el discurso se empiezan a plasmar en los muros y de ahí, pues, funcionan, digamos, como un espejo social en donde las personas se empiezan a sentir, pues, identificadas, se sienten, pues, que existen, digamos, en este imaginario de la nación. Es una época también de nacionalismo, ¿no? También eso hay que decirlo. Ahora, creo que una de las maneras más efectivas para que estas imágenes, nuevas imágenes del muralismo de los 30, pues, se lleguen hacia la conciencia social es a través de las escuelas. Es en la década de los 30 cuando, por ejemplo, en la primera parte de la década de los 30 están los gobiernos del maximato, pero son gobiernos que tienen ideológicamente, pues, una coincidencia en torno de las ideas sociales, ¿no? Es en esta época, por ejemplo, cuando hacia final, en 1933, cuando se hace un plan sexenal que dice que la educación tiene que ser socialista, que dice que se debe de respetar, por ejemplo, la propiedad comunal del ejido, que dice que el trabajo debe tener una serie de protecciones y que debe haber protección también a los sindicatos, ¿sí? Es este momento, digamos, el inicio de los 30, cuando todas estas, digamos, etiquetas sociales se empiezan a integrar a las políticas de los gobiernos del maximato y después, como sabemos, subió a la presidencia Lázaro Cárdenas en 1934. Entonces, toda esta sesión que tenemos hoy vamos a repetir muchas veces terminologías políticas, vamos a repetir muchas veces la noción de colectividad, de trabajo colectivo y de solidaridad de clases, ¿no? Y de una nación fundada sobre unos principios de justicia social, porque ese es el discurso de la época. Bueno, entonces, tenemos aquí el mural de Máximo Pacheco, que se encargó para la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento. El que en ese momento hacía estos encargos se llamaba Narciso Basols, porque era el secretario de Educación en principios de los 30. Y el que convocaba a los artistas fue un arquitecto que después se volvió pintor y que para nosotros es conocido y que se llama Juan O'Gorman. Juan O'Gorman fue el que encargó a muchos artistas que se fueran a las escuelas a pintar murales. Fíjense cómo en este mural se está representando lo que ya les dije, el trabajo colectivo, la conciencia de solidaridad social, esta idea de que la educación es importante para inculcar una serie de valores cívicos, sociales, políticos, de cuidado comunitario. Y también es importante que veamos cómo cada uno de estos personajes representa a un tipo social, o a un grupo social, que en este momento ya son, digamos, como corporaciones. Son los campesinos, por ejemplo, aquí está un chico que es un obrero, aquí está, por ejemplo, otro tipo que es importante y que empieza a tener en este momento como mucha difusión en imágenes, que es el de la maestra, la maestra rural, por ejemplo, o el maestro rural, podría ser este, que les está enseñando técnicas y agrícolas y de productividad. Estas son justamente las políticas que se están desde el gobierno impulsando, el de la productividad para que México económicamente crezca, pero siempre con un sentido colectivo. Por supuesto que tienen en la mira, pues, a la Unión Soviética, ¿no? Aquí ahí tenemos un mural, uno de los, creo que este es de los primeros murales de Juan O'Gorman, no le puse el nombre, pero es de Juan O'Gorman, está en Azcapotzalco, está en una biblioteca, y vean cómo él, aquí podemos reconocer muy bien que él era arquitecto, porque todos sus edificios tienen esta como representación muy arquitectónica, y a mí lo que me parece interesante es que algunas de las cosas que se instauraron en la década de los 20s se van a volver a representar en los 30s y se van a convertir ya en características del muralismo, como es siempre la referencia al pasado prehispánico y a la noción de historia como fundamento de la nación. Cada uno de los artistas va a tener su estilo, pero todos estos artistas que vamos a ver aquí hoy hacen pintura que se denomina realismo, es decir, que tienen un sentido social y que son figurativos, siempre se reconoce el mensaje. Aquí tenemos otra de las escuelas que se decoraron con murales en esos años, de Julio Castellanos, otra de las cosas que ahora voy a señalar es el muy claro anticlericalismo de los gobiernos de la década de los 30s. Justo la década anterior había habido una guerra entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, se llamó la Guerra Cristera, y en la década de los 30s todavía seguía habiendo conflictos entre la Iglesia y el Estado mexicano. Conflictos, obviamente, como lucha de poder. Y en las escuelas, estas escuelas que son oficiales, son escuelas donde van los hijos de los obreros, los hijos de los que eran población rural que se llegaron a la Ciudad de México, es una época de crecimiento de la Ciudad de México, y todos estos personajes que se toman ahora como el, que se denominan el pueblo, y que por eso los visten así como campesinos o como obreros o como gente, digamos, del proletariado según los términos de esa época, se les van, digamos, transmitiendo los valores que el Estado considera que son benéficos para una reforma social. Y entre esos valores está el convertir las supersticiones de la Iglesia católica, así les decían en ese momento. O sea, hay un anticlericalismo muy claro que lo vamos a estar viendo en distintos murales, ¿no? Este es un juego que se llamaba La Manteada, donde aquí hay un personaje de la Iglesia, se ve que tiene su capa de obispo y su gorrita aquí sale volando. Hay un demonio y están unos niños jugando como hacerlos, levantarlos con esta manta, ¿no? Es un mural que combina un poco la fantasía, pero que nos transmite este mensaje de juguetón, pero también con un sentido, digamos, de reunir en un mismo espacio a la Iglesia y al diablo. Pablo Higgins, que es otro de los muralistas muy productivos ya en la década de los 30, que es un muralista que nació en Estados Unidos, pero que se vino a México a principios de los 30 y que ya se quedó aquí, hizo muchísima obra. también fue contratado, fue convocado para pintar en la escuela. Otra vez, vamos a ver este repertorio de personajes que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Ya los podemos reconocer porque traen su overall, porque traen esta como boina o este gorro que usaban los obreros en esa época, porque está entregando este libro rojo que es el libro del comunismo, donde se transmiten las ideas comunistas y aquí hay una manifestación, unas masas que, digamos, traen sus banderolas rojas que hablan del derecho de huelga, que hablan del endoctrinamiento socialista para, digamos, este grupo social, para que conozca sus derechos, sus derechos laborales, para que conozca sus derechos sociales y, en pocas palabras, genera una conciencia política. Esto forma parte también del discurso oficial de la época. No lo veamos como algo que se opone al Estado, al contrario. Dentro del Estado también hay este discurso, ¿no? Y entonces, lo que hacen las pinturas murales en este momento es reforzar estas imágenes, digamos, de colectividad a través de los murales. Esta imagen no se ve muy clara, pero, bueno, se distingue que es otra escuela y la representación de esta figura tan importante de la época, que es la maestra. ¿Sí? La maestra rural o la maestra urbana también, que es, en realidad, funciona como una alegoría de la educación, ¿no? Porque la educación resulta, pues, fundamental para estos gobiernos que lo que quieren es reformar la sociedad, pues a través de una nueva visión de México, una visión moderna, por un lado, a través de la tecnología y de la noción de progreso y de productividad, pero por el otro lado, también una nación que tiene, a raíz de la revolución mexicana, pues una serie de valores sociales. Entonces, aquí vemos, pues a través a los niños, a la señora acompañando al niño a la escuela y se habla de esta importancia de la educación como una forma para reformar a la sociedad, para crear a un nuevo mexicano después, pues de unos largos años, como saben, la revolución mexicana pues duró 10 años, hubo, se calcula que un millón de muertes y es un país que está en reconstrucción y la educación se ve como uno de los caminos privilegiados de la reconstrucción nacional en varios sentidos. Por eso lo vamos a estar viendo constantemente en muchas escuelas. Se calcula que se pintaron murales en cerca de 40 escuelas. Muchos de estos murales ya están destruidos y perdidos y otros están restaurándose. Entonces, eso es importante. A ver, permítanme. Perdón, es que quería que se llevaran al perro, pero ¿lo oyen mucho? No, ok, pues ya, ahí se ve un perrito ladrando. Bueno, entonces, este es el Centro Escolar Revolución. fue un proyecto educativo monumental y que tenía cientos de niños y al cual le dieron muchísima importancia durante el gobierno ya de Lázaro Cárdenas. Este es el tipo de proyectos ya de infraestructura monumental educativa que se empiezan a construir en la década de los 30. les traje esta escultura que está en la entrada de la escuela porque nos da este mensaje muy claro de los gobiernos postrevolucionarios que dice educar es redimir. ¿sí? Entonces, vean cómo el arte en este momento tiene, pues, totalmente está vinculado con este esfuerzo de reconstrucción a través pues de las nuevas, digamos, de la creación de una nueva escuela que es la escuela socialista, de la construcción de nuevos edificios con una finalidad social como son las escuelas y el arte también participa de la nueva organización social como son los sindicatos como son también pues la nueva cultura revolucionaria a través de los murales en los teatros entonces es el arte que está en todas estas esferas de las nuevas reformas sociales eso me parece muy importante y todos estos artistas tienen una posición política tienen una serie de producen una serie de imágenes que confirman muchas veces lo que se dice en el discurso político y otras veces digamos que sirven como una crítica a lo que está sucediendo en ese momento en México dependiendo de los artistas de los que estemos hablando estos son los murales que están en el centro escolar revolución ahí les puse arriba los nombres de los artistas que participaron son todos estos artistas pertenecen a la LEAR a esta liga que les comenté en un principio que reunía a los artistas y los organizaba entre ellos pueden reconocer el nombre de Aurora Reyes que fue la primera mujer muralista y que trabajaban todos en equipo ahora les voy a pasar algunas de las digamos también están en este centro escolar revolución los primeros vitrales que se pintan como si fuera arte público o murales digamos y que los hace Fermín revueltas son vitrales que son bueno hermosísimos para empezar y que también digamos que desde el vidrio confirman estos mismos mensajes de remitirse a la historia de remitirse al pasado prehispánico como fundamento de la nación de hablar del paisaje de México de hablar de las actividades productivas de los mexicanos de la representación de las fuerzas productivas también como son los obreros y los campesinos si es un discurso que es bastante unificado entonces vean como en estos murales se habla de las fuerzas reaccionarias digamos que están en contra de los nuevos actores sociales que ponen los los gobiernos como los que van a transformar al país como son los maestros son dos escenas que tienen que ver con la violencia contra los maestros que sucedió en la década en la mediados de la década de los 30 que son todos estos ataques a los maestros que llevaban la educación socialista a las zonas rurales de México o a las zonas pues semirurales ¿no? y que son cosas que sí sucedieron y que los muralistas digamos como una forma de denuncia y como una forma de mostrar lo que no debe suceder las plasman en los murales de las escuelas o sea también piensen que son escuelas de niños pequeños o sea son primarias secundarias a lo mucho y que son imágenes bastante fuertes ¿no? de esta pues violencia en ocasiones que hablan de la guerra que hablan del fascismo que hablan de la violencia contra los maestros ¿no? este es interesante cómo lo habrán percibido los niños de aquella época ¿no? vean aquí este se llama el fascismo y el clero aquí está la guerra y el fascismo y es que esos son los mensajes que están constantemente a través de diferentes medios gráficos medios plásticos tratando de transmitir a la población ¿no? aquí se llama alegoría de la escuela socialista y reconocemos los símbolos que para nosotros son muy claros del comunismo ¿no? y del socialismo aquí está también una tiara papal tirada como derrumbada estos también son del centro escolar revolución y la mano levantada que siempre nos remite a este sentido de endoctrinamiento de los grupos que tienen enfrente ¿no? ya sean niños ya sean obreros ya sean estas colectividades que pueden ser campesinos también ¿no? vean como ante la repetición bueno pues ya nos estamos como habituando a quienes son los personajes a los que se les da protagonismo en este momento los maestros los trabajadores la gente de estos estratos que en ese momento se denominan los nuevos actores sociales e históricos que son los estratos del proletariado y que están en los discursos de los políticos ahora también en este momento hay excepciones tenemos a Rufino Tamayo este mural que pintó en el en el Conservatorio Nacional de Música en 1933 causó un enorme escándalo porque como pueden ver muy claramente se sale del de la digamos del discurso que todos los otros muralistas más politizados estaban pintando aquí vemos las musas los instrumentos musicales y fueron murales que se detuvieron porque los alumnos no estaban de acuerdo con que se pintaran Rufino Tamayo enfrentó muchas digamos rechazo de 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 los estudiantes y finalmente lo no terminó el proyecto pero para que vean que si estos murales que son de los 30 también tratan de mostrar digamos otra forma plástica otra de las características de los 30 es que vienen varios pintores norteamericanos a trabajar en México un ejemplo de ello muy notable son las hermanas Greenwood Marion y Grace Greenwood que son pintoras de Estados Unidos que llegan a México y que les dan encargos ellas se se afilian a la LEA se hacen amigas pues de todos estos pintores que tienen que forman equipos para ir a trabajar a diferentes lugares y una de ellas Marion Greenwood se va a Michoacán a trabajar y aquí este este hacen este tipo de murales siempre mostrando a la gente del pueblo trabajando eso es muy muy notable siempre están involucradas estas personas en el trabajo en sus regiones en sus espacios sociales pero con un sentido de siempre de productividad y de aportación positiva para la nación estos murales están dentro del monumento a Morelos en Janitzio no se ven lamentablemente porque está cerrado les traigo algunos ejemplos de murales en la en el resto de la república estos están en Durango de Francisco Montoya de la Cruz en la casa del campesino en la escuela normal y vean como ya está muy clara la consigna digamos plástica no todo el tiempo vamos a estar viendo banderas rojas revolucionarios este obreros tecnología o industria porque tienen esta visión muy progresista de desarrollo industrial y este es un ejercicio mural de programa mural súper interesante que se hizo en los 30 que es los mercados los murales en el mercado Abelardo Rodríguez estos murales están en un mercado que las fui a visitar hace dos semanas se los recomiendo muchísimo si están en la Ciudad de México están ahí pues como les diré por por atrás del antiguo colegio de San Ildefonso es un mercado sigue funcionando como mercado y ustedes pueden ir y ver los murales que están ahí todavía estos murales se pintan en este mercado tenía además de ser un mercado tenía un teatro que es el teatro del pueblo tenía un centro cultural ¿no? los murales están por todos lados hay murales en el teatro del pueblo hay murales en lo que era una especie como de centro cultural hay murales dentro del propio mercado se han restaurado últimamente y siguen digamos con esta misma retórica de hablarle a la gente del pueblo también Marion Greenwood fue a pintar a este lugar vean todo todas estas visualizaciones de la noción de productividad de la noción de colaboración digamos de clase para la economía como cada quien tiene digamos su función dentro de la gran cadena de producción también vemos algunos otros personajes como este que está aquí que está en su oficina ¿no? y a los cuales a veces se oponen los trabajadores muy consecuentes con el propio discurso del presidente Cárdenas que ya está en este momento en la presidencia ¿no? aquí hay otros que hablan de la salud de Ángel Bracho que se llama El poder de las vitaminas y que tratan como desde sus orígenes el muralismo de ser tener una finalidad didáctica de tener una finalidad de pues de ayuda a lo que necesita la población puede ser para su conciencia política social o incluso para su cuidado personal de su cuerpo ¿no? aquí están ¿no? aquí hay una una huelga y una una manifestación que se multiplicaron también las manifestaciones de pues de organizaciones laborales en México ustedes saben que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas había muchísimas manifestaciones y huelgas que tenían que ver con pues las nuevas consignas de pedir mejoras laborales ¿no? así así se dio por ejemplo la expropiación petrolera de 1938 por una demanda laboral que se hizo a las empresas petroleras así también por ejemplo salió Plutarco Elías Calles del país porque hubo demandas laborales y los criticó Calles y en ese momento Cárdenas le dijo te vas ¿no? o sea ese es un momento de muchísima politización y sobre todo de digamos de apoyo a la clase trabajadora por parte del gobierno porque son las bases del Partido Nacional Revolucionario que se fundó en 1929 este es un caso excepcional y se los traigo primero para animarlos a ir al Museo Abelardo Rodríguez porque ahí están y se pueden visitar pero además para que vean como otro artista que se llama Isamo Noguchi que es un escultor norteamericano de ascendencia japonesa por supuesto llegó a México hizo este tipo de trabajo ¿no? es también un aquí me parece bueno interesantísimo que es más abstracto y sin embargo también podemos reconocer algunos símbolos pues asociados al socialismo como es el puño como es por ejemplo por acá este símbolo tachado de la suástica del nazismo el apoyo solidario entre digamos las personas ¿no? o sea sigue con este mismo discurso pero desde otro lenguaje totalmente y otra forma de trabajar y fue integrado a este colectivo de artistas que pintaron que trabajaron en el mercado Abelardo Rodríguez el caso de Noguchi es muy interesante era muy cercano a Diego Rivera y a Frida Kahlo especialmente Noguchi aquí hay más murales con los mismos temas y en otros espacios talleres gráficos de la nación donde se hacían las publicaciones del estado están estos murales que ya están destruidos lamentablemente que eran de la confederación revolucionaria michoacana estaban en Morelia ¿no? vean otra vez ¿no? los agentes reaccionarios que son este que trae aquí una suástica este que se parece muchísimo a calles y este que es un jerarca de la iglesia católica esta es la reacción ¿no? son casi caricaturas para que las personas los identifiquen rápidamente y de este lado son las fuerzas progresistas reformistas y digamos revolucionarias el obrero el campesino y el soldado la triada revolucionaria aquí está otro mural de José Chávez Morado que es una alegoría del petróleo esta mujer que está aquí representa o simboliza al petróleo que que lo tienen digamos la tienen apresada los extranjeros y aquí hay una mujer con trenzas una mujer indígena con un niño abriendo la llave ¿no? como diciendo te liberamos te liberamos de la opresión extranjera ¿sí? es una alegoría antiimperialista digamos y que alude a la invasión de Estados Unidos en las costas de Veracruz en 1914 pero vean aquí se ven las torres petroleras ¿no? que estaban ahí porque será digamos la zona de mayor productividad petrolera y que estaba en manos de empresas extranjeras otro de los murales de los 30 en una biblioteca en Pátzcuaro Michoacán que es de Juan O'Gorman que habla de la historia de Michoacán aquí algunas detalles que nos permiten ver es un mural muy abigarrado en muchísimas figuras muy narrativo también donde vemos pues los pasajes que nosotros podemos identificar como parte de la conquista como parte de la evangelización como todas estas digamos este esta idea de la superstición y de las y de las creencias de la nueva España y también se ve un pedacito aquí de la independencia ¿no? otro mural de Rufino Tamayo mucho más sintético abstracto menos menos narrativo diría yo que se llama La Revolución y que está en lo que ahora es el Museo Nacional de las Culturas pero antes era el Museo Nacional donde estaban todas las piezas arqueológicas ahí estaban ahí fue el museo que diríamos hoy de arqueología hasta 1964 cuando se cambió todo al Museo Nacional de Antropología y en los 30's vuelven a brillar estos muralistas que se convierten digamos ya para la mitología del muralismo en los tres grandes ¿no? que son Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco aquí tenemos nada más los de Diego Rivera y José Clemente Orozco porque ellos pintaron en los 30's en el Palacio de Bellas Artes el Palacio de Bellas Artes se inauguró en 1934 y como en el marco de esa inauguración de ese gran palacio que había tardado muchos años en construirse 30 años porque se le atravesó la revolución pues se encargaron estos murales este es un mural que Diego Rivera comenzó a plantear en Estados Unidos y se lo destruyeron en Nueva York en el Rockefeller Center y este es un mural que se denomina catarsis y que hizo José Clemente Orozco y que alude a este escenario internacional que se está preparando para la guerra ¿sí? vean cómo pone las armas la destrucción digamos es una especie como de mural premonitorio digamos de la catástrofe a la que puede llegar la humanidad a través del militarismo Diego Rivera en cambio habla de la ciencia y de la política como algo como conocimientos muy relacionados y bueno allá avanzándose a los 30 también tengo que traer los murales de Orozco en Guadalajara en la ciudad de Guadalajara ¿no? vean cómo ya pues Orozco la verdad es que sí se distingue muchísimo de lo que hemos visto hasta ahora porque si bien vemos por ahí algunas figuras como obreros como militares la verdad no son nada halagüeñas como lo habían hecho los otros pintores murales ya no son estos murales como más endoctrinadores de una del socialismo sino aquí son murales siempre críticos y también con una muy buena dosis de de ambigüedad no entendemos muy bien por qué este personaje tiene cinco caras qué significa que estén todos estos aquí junto por qué hay este personaje así como desollado o sea Orozco siempre va a ser un pintor mucho más difícil de descifrar porque sus mensajes no son lineales como los que hemos visto hasta ahora hasta ahora hemos visto muy claramente que la maestra enseña que el obrero está trabajando que el campesino está en sus labores del campo que tienen conciencia política que hay mítenes políticos con Orozco todas estas certezas se van a diluir es un pintor mucho más complejo de poder establecer el significado de sus murales pero vean cómo recupera símbolos que en ese momento ya están saliendo digamos en la escena internacional aquí está el facho del combatimiento de Mussolini aquí está la suástica que se usa en el partido nacional socialista en Alemania aquí está otra suástica si ven por acá son puros payasos que están como en un tribunal sí es una crítica al ascenso de los totalitarismos europeos y por el otro lado el gran personaje que se volvió simbólico de la libertad de Miguel Hidalgo ¿no? aquí están también los de los Picio Cabañas se los enseño así es un programa muy grande este de los Picio Cabañas que habla de la conquista y lo asocia con la guerra ¿no? ya se están todos digamos advirtiendo de este armamentismo que se está dando en Europa especialmente en Alemania en Italia también ya para estos momentos ya estalló la guerra civil en España y es un es un momento un momento en México en donde los artistas saben que la guerra es una amenaza para la civilización para la cultura por eso muchos murales aunque retomen el tema de la conquista en realidad se están refiriendo a la guerra a la guerra que en ese momento amenaza pues a la civilización occidental son murales de muchísima preocupación frente a la destrucción de la guerra también este es del Picio Cabañas fíjense cómo habla de la conquista pero en realidad cuando vemos Mac y estas máquinas de destrucción nos remiten a lo que está sucediendo en ese momento que es la guerra la guerra a otro nivel que no se conocía antes la guerra ya con un nivel de destrucción que ni siquiera en la primera guerra mundial había habido es una guerra mucho más violenta la que en ese momento está amenazando a Europa y a México como parte de este entorno occidental y bueno ya estamos terminando tenemos también algunos de estos murales que en México se hicieron para el aeropuerto aéreo y que fueron destruidos este de Juan O'Gorman ¿por qué? dicen bueno Juan O'Gorman es un pintor muy minucioso muy narrativo pero también él era tenía una convicción política muy clara él era comunista y él era antiimperialista y él era antinazista del nazismo y antifascista y en este mural quizá a primera vista no se descubre pero dejó ir una crítica a los aquí está a los dictadores europeos este es Benito Mussolini que está saliendo como si fuera un gusano de este edificio y aquí está Adolfo Hitler ¿no? vean cómo hace caricaturas en donde satiriza a los gobernantes europeos y por esta razón porque México todavía no no entraba a la guerra México entró a la guerra después de Estados Unidos hacia la década ella iniciando la década de los cuarentas México todavía mantenía relaciones digamos diplomáticas con Alemania con Italia y consideraron que este mural en donde los denuncia como gusanos como digamos una plaga para la humanidad consideraron que este mural podía poner en riesgo las relaciones de México con esos países con los cuales con los países del eje con los cuales todavía no había una declaración de guerra entonces lo que se les ocurrió en ese momento fue destruir el mural nosotros tenemos si ustedes van al aeropuerto internacional Benito Juárez pueden ver la reproducción del mural pero el mural esta parte se destruyó para que vean cómo el arte no es nada más pues algo que se pinta y que resulta decorativo sino que el arte en este momento se considera una fuerza crítica de transformación y de y digamos de exposición de ideas que pueden ser a veces ir en consonancia con lo que se dice en el gobierno o pueden ser considerarse pues como contrarias a lo que a lo que quieren que la gente vea ¿no? y finalmente vamos a terminar con este ya rayando en la década de los 40 es un mural que también se puede ir a visitar todos no todos algunos de estos ya están destruidos pero la mayoría que les marqué como pueden ir a verlos yo se los recomiendo muchísimo son murales que realmente te envuelven porque es en esta época también donde se propone la idea de que los murales no nada más estén digamos como estampitas pegadas en los paredes sino que realmente generen un espacio alrededor como es el caso del mural de David Alfaro Siqueiros en el sindicato mexicano de electricistas este mural quizá pueden ver aquí este es como el descanso de la escalera aquí hay una escalera uno puede subir por este este es el cubo de una escalera ¿sí? y si se fijan aquí llega el muro pero Siqueiros sigue pintando como si no hubiera muro y este es el techo y Siqueiros sigue pintando como si no existiera este límite del techo o sea se vuelve un espacio que te abraza plásticamente no solamente pintó Siqueiros este mural creo que yo debo de corregir este título aquí también pintaron artistas que llegaron de España como exiliados por ejemplo José Renaud por ejemplo Miguel Prieto y como otros pintores mexicanos que ayudaron a Siqueiros como Luis Arenal por ejemplo fue una labor de equipo fue un trabajo colectivo y fue un trabajo muy moderno porque usaron proyectores para poner las figuras sobre los muros y pintar o sea proyectaban con una camarita de película o como de diapositivas sobre el mural revolucionando digamos las técnicas del muralismo que hasta entonces era hacer bocetos gigantes y pasarlos al muro ahora proyectan sobre el muro se deformen las figuras como pueden ver y pintan con pistola con pintura de que se ponen una pistola eléctrica como si estuvieran pintando un coche digamos entonces Siqueiros va a ser un gran revolucionador de las técnicas pictóricas y de la manera de hacer murales este mural lo terminó José Renau porque Siqueiros también era una persona sumamente politizada y fue el momento este fue el año en donde él hizo un atentado contra León Trotsky León Trotsky que llegó a México a finales de la década de los 30 era digamos el enemigo más perseguido de Stalin que Stalin en ese momento era el que gobernaba la Unión Soviética o sea México es un lugar de asilo también en esta época llegan exiliados de España de la guerra civil española llegan aquí republicanos llega León Trotsky que era un pues enemigo de la Unión de Stalin de Stalin y la Unión Soviética llega por ejemplo el fundador del surrealismo André Bretón llegan a un montón de personajes de la escena internacional y es en México digamos también otra manera por la cual el muralismo llega a otros lugares porque Bretón regresa a Francia y habla del muralismo porque ya los propios muralistas habían ido a pintar a Estados Unidos o sea es la década de las 30 el momento digamos de de explosión del muralismo como un arte comprometido como un arte que ayuda a la justicia social como un arte que además tiene una consigna política que vincula lo artístico directamente con con la vida de las personas y sobre todo de las personas que en el discurso político se denomina pueblo ¿no? entonces bueno creo que con eso tenemos ya una visión bastante general de la década de los 30 y bueno con eso termino yo pero espero que tengan preguntas para que podamos seguir ahondando en el tema muchas gracias muchas gracias doctora Itzel que interesante chicos podemos compartir sus preguntas si gustan en el chat o si quieren levantar la mano con mucho gusto para que aprovechemos también la visita de la doctora Itzel por aquí tengo una pregunta de Graciela Alvarado doctora que cuando usted nos comentaba sobre el tema del muralismo en las escuelas de Juan O'Gorman pregunta Graciela que si es verdad que Juan O'Gorman también como arquitecto además de esta parte de los murales fue quien hizo posible o hizo el diseño digamos de las escuelas como hoy las conocemos con esto del patio interior y alrededor como los alumnos y esta situación es una pregunta muy interesante porque Juan O'Gorman es un caso muy especial que combina al arquitecto y al pintor entonces por un lado él hace posible que lleguen varios de sus colegas y amigos pintores a las escuelas a pintar y por el otro lado como me pregunta más en esta pregunta él hace una reforma arquitectónica a las escuelas hace una reforma arquitectónica en donde yo no sé si hasta la fecha predomina el modelo O'Gorman me parece que podría ser pero no 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 te puedo contestar muy claramente en eso pero sí diseña unas escuelas en donde digamos lo que buscan es las mejores condiciones para los alumnos de salud que sean salones ventilados que sean salones amplios que estén bien iluminados que tengan un patio central justamente para las reuniones digamos en los recreos y para los ejercicios para hacer ejercicio o sea son es una arquitectura pensada para el bienestar y la salud de los alumnos por eso pone tanta atención justamente él viene en esta época viene él es un admirador de un arquitecto de la escena pues francesa que se llama Le Corvoisier o sea que es una arquitectura que ya no usa decoración ni nada que digamos se estorbe ningún ornamento sino la pura función que está totalmente enfocada al bienestar de las personas al bienestar no nada más sentirte bien sino al bienestar corporal de las personas o sea los salones los patios todo está hecho a una escala humana del cuerpo humano y tiene que ver con que tengan buena iluminación que tengan buena ventilación que tengan un un espacio pues de reunión en donde todos quepan no o sea si hay hay una digamos una como unidad entre lo arquitectónico el arte público y la noción de bienestar en todos niveles tanto de salud como de bienestar intelectual que interesante doctora eso eso es muy muy interesante y esto es entonces una pregunta mía que tiene que ver como en este mismo tema con el el asunto de esta temática de los murales de gran formato en las escuelas será que tiene que ver con un asunto medio vamos a adoctrinar a estos mexicanos ¿no? con estos criterios de identidad nacional igual como quizá lo mejor el cine mexicano es como la misma época es justamente los 30 también es un momento en que el cine mexicano comienza a tener pues mayor difusión también internacional y se empiezan a hacer un montón de películas que van a inaugurar hacia la década de los 40 lo que se conoce como la edad la época de oro del cine mexicano entonces si es como tú bien dices es un deseo de pedagógico de le podemos llamar endoctrinamiento o le podemos llamar de reeducación de las masas para transmitir una serie de mensajes muy puntuales que tienen que ver que en la convivencia colectiva que tienen que ver con el apoyo a las políticas oficiales que tienen que ver con la nueva mística revolucionaria de un gobierno socialista de un gobierno que tiene como prioridad la productividad pero para eso necesita darle protagonismo al obrero y a los trabajadores en general ¿no? entonces se vuelve digamos parte de un sistema la pintura mural es parte de un sistema de ideas parte de un sistema de identidad que van todos buscan ir todos en el mismo sentido ¿no? por eso les puse el caso de Rufino Tamayo porque él va en otro sentido y entonces Rufino Tamayo no encuentra un lugar digamos de crecimiento en este momento y se va a vivir a Nueva York en donde él puede hacer un arte que no tenga necesariamente un mensaje político o un mensaje social tan claro y evidente ¿no? es una época pues sí que pide una toma de postura política ¡ay! ¡qué maravilla! Brenda tenemos a Brenda que alzó la mano adelante Brenda gracias yo tengo una pregunta de eso que acaban de mencionar si va de la mano en fechas porque no recuerdo pero como la construcción del estado-nación si tiene que ver o sea supongo que sí por todo este como adoctrinamiento y como esta idea de construir una unión entre todo el pueblo y ese rollo esa es una pregunta y la otra sería que ¿dónde se educaban estas personas sobre todo por ejemplo de estos grupos como el LEAR ¿sí es LEAR? la LEAR porque pues igual supongo que eran personas que no solamente pues tenían que aprender como la técnica para ser mural porque pues era impresionante sino también como pues con quién te tenías que juntar para estar con este con estos pensamientos ¿no? y para de hecho pues tener una postura claro eso eso quisiera saber gracias gracias bueno si es una esta es una una de las etapas de consolidación yo diría de consolidación del Estado Nacional Mexicano el Estado Nacional Mexicano moderno como lo conocemos comenzó en el siglo XIX y comenzó digamos a establecer una serie de características muy asociadas al pensamiento del liberalismo mexicano también durante el porfiriato o sea en el nacionalismo del porfiriato establece una serie de elementos que se van a ir pues consolidando hacia la década revolucionarias pero es la revolución mexicana la que introduce el elemento de lo social como un elemento que es fundamental para la definición de la nación entonces es la década de los veintes tiene sus propias características pero ya tenemos en este primer plano en los murales a estos digamos personajes sociales y en la década de los treintas con el gobierno de Lázaro Cárdenas especialmente este estado nacional ya tiene su partido político que se fundó en 1929 que es el antecedente del PRI el partido nacional revolucionario en donde están pues un montón de políticos que ya no son ya no usan las formas del caudillismo revolucionario de pistola al cinto digamos y que ahora se maneja más una pues una lucha de poder política ¿sí? en los treintas liquidan al último caudillo que se reveló que fue Saturnino Cedillo el estado nacional del gobierno cardenista es un estado con unas ciertas características pero que podemos rastrear estas características incluso desde el porfiriato y que después dan un vuelco en la revolución mexicana y que después se consolida el estado cardenista es un estado nacional muy fuerte o sea donde se fortalece por ejemplo la figura del ejecutivo esta idea del presidencialismo que tenemos tiene un antecedente importante en el cardenismo entonces esa es una pregunta la otra pregunta ¿dónde estudiaban? muchos de los artistas que estamos viendo en la década de los treintas estudiaron en la Academia de San Carlos de la que después renegaron porque ya decían que ya no eran académicos pero sus fundamentos artísticos son en buena parte de la Academia de San Carlos otros se fueron a estudiar fuera como es el caso de Diego Rivera como es el caso que también estuvo fuera David Alfaro Siqueiros o quien les puede decir Rufino Tamayo estuvo en los años veintes en Estados Unidos obviamente se van haciendo entre ellos redes de pues es un campo de poder el arte también como los demás campos es un campo de poder en donde se establece digamos las piezas del juego y se van juntando entre ellos hay muchos conflictos en la LEAR hay estudios ya más detallados de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y vemos conflictos todos los días pleitos ideológicos quien tiene tal encargo quien consigue el otro es es un campo de lucha entre ellos también pero por supuesto que se asocian los que están en el Partido Comunista se sienten más aliados entre ellos los que no están en el Partido Comunista chocan con los del Partido Comunista o sea ideológicamente entre ahí se da su aprendizaje dentro del campo del arte pero también dentro de los lineamientos del Partido Comunista e incluso pues con otros intelectuales con los que forman comunidad ¿no? y se y y y se empiezan a empiezan a aprender ahí también las nuevas generaciones de muralistas nosotros los que conocemos como Rivera y Orozco nacieron en el siglo XIX ellos nacieron a finales del siglo XIX entonces los nuevos muralistas ya nacieron en el siglo XX y son por supuesto más jóvenes son algunos más radicales y y son los que van a a conformar esta escuela que les dije en algún momento ya son escuela ¿no? Qué interesante Brenda con eso sí muchas gracias Brenda ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para cerrar nuestra sesión y agradecer a la doctora yo en lo que alguien más se anima tengo un comentario de Isis Cueto no es como pregunta es más bien un comentario en la parte de donde el muralismo retoma los horrores de la conquista como una metáfora de las guerras modernas ¿no? lo pone entre comillas esto de las guerras modernas siempre pensé que hacían de manera exacerbada como un tema nacionalista el tema de la conquista pero ahora que usted nos comparte que se refiere a las guerras me parece muy interesante gracias muchas gracias sí 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 hablan del pasado pero para referirse al presente usan la conquista para hablar de la guerra que se avecina como una advertencia digamos ¿no? qué interesante y ya para finalizar doctora este tema de la leer pues que no solamente fue como un campo a lo mejor como desde las artes visuales el tema del muralismo sino también si pensamos en las en los grandes escritores que se forjaron en esa época estoy pensando en Octavio Paz usted corríjame si me equivoco no 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 Octavio Paz estuvo en la leer fue uno de los comisarios que fue a la guerra cuando fue cuando estaba sucediendo la guerra civil española en Valencia tenían digamos un congreso de artistas en contra del fascismo ¿no? y como como delegados de la leer fueron Octavio Paz José Mancícido por ejemplo habló en el congreso David Alfaro Siqueiros se internacionaliza de esta manera lo que está sucediendo en México en las artes pero también en las letras ¿no? es un momento en donde México se convierte en un referente de cultura en contra de la guerra mundial por eso venían aquí artistas y escritores de otras nacionalidades a ver lo que estaba sucediendo en México y como precursoras tal vez de tantos refugiados me imagino por eso también llegaron algunos de los refugiados artistas a México porque ellos sabían que aquí sentían que aquí iba a haber un ambiente propicio para que ellos siguieran haciendo su trabajo a veces les fue bien y fueron bien recibidos y otras veces no tanto porque había muchísimo era un ambiente cerrado y como le dije a Brenda de mucho conflicto o sea como suele suceder en estos momentos de tanta ebullición de cosas que están pasando pues cualquier diferencia de posición provoca que haya pleitos fue la década en que se dio un pleito que fue un escándalo en los diarios entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros porque Diego Rivera apoyaba a Trotsky y David Alfaro Siqueiros apoyaba a Stalin entonces ese pleito que se daba entre estos dos digamos dirigentes de la revolución bolchevique se dio como choque de trenes entre Rivera y Siqueiros que interesante doctora pues agradecemos muchísimo su 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 participación del día de hoy sin duda es muy interesante les recordamos a todos los que nos escuchan a nuestros participantes que estamos dentro de este ciclo de charlas sobre moralismo derivado del centenario del moralismo agradecemos muchísimo a comunidad cultura que nos permite este espacio y vamos a subir este video a las redes sociales para que ustedes lo puedan retomar y consultar y compartir y no olviden suscribirse e invitar a todos los compañeros compañeras compañeros a que participen de comunidad porque como esta tenemos muchas otras actividades que son muy interesantes doctora como siempre muchas gracias por su tiempo por compartir tanta información valiosa y que por supuesto es muy interesante para todos los que somos gustosos del arte muchas gracias muchas gracias muchas gracias la hora gracias aquí a las compañeras y compañero que vinieron muchas gracias doctora muchas gracias a ustedes y hasta la próxima claro que sí nos vemos la próxima gracias hasta pronto adiós bye